Bien, vamos a seguir nuestra serie. Estamos en una sección en Romanos capítulo 3 que va desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Una sección que hemos titulado Objeciones en contra del Evangelio, ¿recuerdan? El día de hoy vamos a ver esa segunda parte de las objeciones. Y la he subtitulado también La fidelidad de Dios versus la infidelidad del hombre. La fidelidad de Dios versus la infidelidad del hombre. Romanos capítulo 3, versículos 3 al 4, dice lo siguiente. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hace 15 días empezamos una nueva sección en la epístola de Romanos, donde el apóstol Pablo se propone presentar las posibles objeciones que levantaría un judío después que los ha dejado sin excusa y en la misma posición de un gentil delante del juicio de Dios. En esa oportunidad, si recuerdan, hicimos mención de tres tipos de objeción en orden descendente. Y son objeciones que se levantan siempre que se predica el Evangelio. Primero, primero están las objeciones honestas, ¿verdad?, o preguntas honestas, como la del hombre rico, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta honesta. Luego están las objeciones o preguntas capciosas, ¿no?, como el asunto del tributo, ¿no?, si era César o no. Y finalmente están las objeciones blasfemas, ¿no?, que fue la acusación de los escribas y fariseos cuando el Señor Jesús estaba sacando demonios. ¿Recuerdan ustedes, no?, aquella ocasión. Ok, entonces, solamente para un breve repaso, para que ustedes sepan en qué contexto nos encontramos cuando hablamos acerca de las objeciones. La última vez solamente tratamos la primera objeción, que por cierto, es honesta. Acordémonos que el apóstol está valiéndose de una figura literaria llamada diatriba, donde entabla una discusión con un judío imaginario. Eso es lo que es una diatriba, es una discusión, un debate con un personaje imaginario, en este caso es con un judío. Aquel judío apesadumbrado, por lo que Pablo les acaba de decir, levanta su voz para replicar, Pablo, si nuestro legado judío y nuestro conocimiento y enseñanza de la ley mosaica, y nuestra observancia de rituales judíos, tales como la circuncisión, no hacen a un judío justo delante de Dios, Entonces, aquí es donde levanta su pregunta, su cuestionamiento, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Esa fue la primera objeción que tratamos la última vez. A lo que Pablo, muy sabiamente e inspirado por el Espíritu, responde mucho, en todas maneras, versículo 2. Aunque no traía como resultado automático la salvación, ser judío sí confería muchos privilegios que los gentiles no tenían. Y el principal privilegio que los judíos tenían, sobre todo los demás hombres, era que les había sido confiada la palabra de Dios. Ellos fueron escogidos por Dios para ser fieles guardianes y portadores de la revelación divina. No poca cosa. Pero lo más importante, al ser guardianes y portadores de esa revelación, los judíos tenían en sus manos la revelación única que podía guiarlos a una verdadera relación con Dios a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de Simeón? ¿No? Un hombre del Antiguo Testamento. Pero un hombre que esperaba la consolación de Israel. Le había sido revelado por el Espíritu. Un hombre que solo tenía el Antiguo Testamento, pero ya sabía hacia dónde apuntaba todo. Ahora, si eso fue verdad para los judíos que tenían el Antiguo Testamento, ¿cuánto más no será para nosotros que tenemos la revelación final y completa? El día de hoy, con la ayuda de nuestro buen Dios, abordaremos la segunda objeción que levanta el judío objetor en contra de la enseñanza del apóstol Pablo. Pero antes recordemos nuestro texto base, ¿sí? Hay un texto que prácticamente resume las objeciones que estamos tratando en esta sección. Hechos capítulo 21, versículos 27 al 28. Y otra vez, para contextualizarlos, Pablo fue a acompañar a unos judíos a cumplir sus votos. Eran judíos ya cristianos, ¿no? Pero sin embargo, como una muestra de que su enseñanza no era contraria a la ley de Moisés, él fue con estos judíos a cumplir sus votos. Y dice allí en Hechos 21, 27 y 28. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Entonces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos, escuchen, en contra del pueblo, la ley y este lugar. Básicamente estaban acusando a judío de tres cosas. De enseñar en contra del pueblo, en contra de la ley y en contra del templo. Ahora, otra vez, debemos recordar lo que significaba el templo para Israel, ¿no? El templo no era otra cosa que la presencia de Dios en medio de Israel. Así que cuando ellos acusaban a Pablo de enseñar en contra del templo, en realidad era una acusación de que estaban enseñando en contra del Dios que ellos creían. O bueno, por lo menos así ellos pensaban. Entonces, ahí llegamos a nuestra segunda objeción, versículo 3 de Romanos 3. Segunda objeción, Pablo ataca la fidelidad de Dios. Esa era la objeción, Pablo ataca la fidelidad de Dios. Versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es como si estuvieran diciendo, Pablo, ¿tú estás queriendo decir que la fidelidad de Dios a sus promesas depende de nuestra fidelidad? Sí, acuérdense, Pablo los acaba de dejar sin excusa, ¿no? Y aunque ellos tenían una ventaja enorme sobre los gentiles, porque poseían la revelación divina y por ella podían conocer el camino de la salvación, entonces, la objeción es esta. Pablo, ¿tú estás queriendo decir que la fidelidad de Dios a sus promesas depende de nuestra infidelidad? ¿Tú estás diciendo que nuestra incredulidad anula la fidelidad de Dios? Pablo, ¿qué hay de todas esas promesas que Dios hizo bajo el Antiguo Testamento? ¿Qué hay del pacto que Dios hizo con nuestros padres? Por eso, en la lectura inicial pedí que leyeran Génesis 17, no lo vamos a hacer ahorita, por supuesto, solamente para que ustedes estuvieran fresco de que el momento en que Dios hizo pacto o entró en pacto con Abraham, ¿recuerdan, no? Génesis 17. Era un pacto de carácter perpetuo, como leemos allí. Y la señal específica de ese pacto, pues, era la circuncisión. Pero Pablo les acaba de desbaratar toda su argumentación. De nada les servía llevar el rótulo de ser judíos o de llevar la marca de la circuncisión, si no creían. Entonces, ahí es donde se levanta la objeción. Pablo, ¿entonces usted está queriendo decir que nuestra incredulidad anulará la fidelidad de Dios a su pacto y a sus promesas? Es una objeción tremenda, ¿no les parece? Y también, como dice Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 14, miren, este es un texto fuerte, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso era un pacto, o sea, para que tengamos, otra vez, fresco, ¿de qué se trataba? O sea, cuando ellos apelaban al pacto y a las promesas de Dios, ¿de qué se trataba todo esto? Se trataba de un juramento que Dios había hecho consigo mismo. Eso era un pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso dice aquí Hebreos 6, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios no hizo un juramento con Abraham, Dios no hizo un juramento con Israel como tal, Dios juró por sí mismo. Ustedes saben, si van a la lectura en Génesis también, van a encontrar que cuando Abraham parte de los animales, ¿quién es el único que pasa por el medio de los animales? Es Dios también. Queriendo decir que él se iba a comprometer, él está interponiendo su nombre, su gloria, en cumplir ese pacto que estaba haciendo. O sea, que esta objeción de los judíos realmente tiene mucho peso, ¿no les parece? Pablo está... Los judíos, perdón, Los judíos están diciéndole a Pablo, ¿tú entonces estás diciéndonos que Dios va a ser infiel a su promesa? ¿A pesar de nuestra incredulidad? ¿Qué hay con ese juramento, Pablo? Lo que quiere decir es que los propósitos de Dios no son inmutables y que estos varían si el pueblo no es fiel a su palabra. ¡Wow! Tremenda objeción, ¿no? Lo que quiere decir es que los propósitos de Dios no son inmutables y que estos varían si el pueblo no es fiel a su palabra. Ok. Veamos tres conceptos erróneos de lo que los judíos tenían respecto al atributo de la fidelidad de Dios. Porque aquí es donde está, como decimos, el meollo del asunto. El problema de los judíos era que tenían tres conceptos erróneos respecto al atributo de la fidelidad de Dios y por eso ellos estaban presentando esta objeción. El primer concepto, o lo primero en lo que ellos estaban mal, era en el concepto mismo de lo que es la fidelidad de Dios. La definición de lo que era la fidelidad de Dios. Ellos estaban mal en eso. El concepto judío respecto a la fidelidad de Dios era este. Escuchen. Dios es fiel y su fidelidad está centrada en la salvación de su pueblo. Ese era el concepto que los judíos tenían respecto a la fidelidad de Dios. Dios es fiel y su fidelidad está centrada en la salvación de su pueblo. Ahora, si ustedes no escucharon con atención, pudieran decir, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aún en su incredulidad a la promesa de Dios, el judío decía, Dios en su fidelidad salvará a su pueblo. Eso es lo que realmente quieren decir. Que a pesar de la incredulidad de Israel, Dios como quiera los iba a salvar. Esto es incorrecto. La fidelidad de Dios no se centra en el hombre, sino en su propio ser. ¿Sí se dan cuenta del error de los judíos respecto a la fidelidad de Dios? Ellos decían, la fidelidad de Dios está centrada en la salvación de su pueblo. En otras palabras, el concepto que ellos tenían de la fidelidad de Dios era antropocéntrico. La fidelidad de Dios está centrada en mis necesidades. Y por lo tanto, Dios no puede ser infiel. Pero lo que ellos no entendían es que la fidelidad de Dios no está centrada en el hombre, sino que la fidelidad de Dios se centra en su propio ser. La fidelidad de Dios no tiene como centro la salvación de un pueblo, sino el cumplimiento de su palabra. Es diferente. Vuelvo y repito. La fidelidad de Dios no se centra en el hombre, sino en su propio ser. La fidelidad de Dios no tiene como centro la salvación de un pueblo, sino el cumplimiento de su palabra. Escuchen a nuestro Señor Jesucristo. Este texto ya lo he leído varias veces, pero vuelvo a leerlo. En Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las escrituras, le dice a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ya sabemos que los judíos tenían la revelación de Dios del Antiguo Testamento y que esta revelación era suficiente para proveerles un conocimiento en cuanto a la salvación. Aquí Cristo le está afirmando. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, miren cómo termina la cita. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es verdad. Dios había prometido salvación a su pueblo. Pero, Cristo mismo está reconociendo cuál era el problema de los judíos. El problema es, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La fidelidad de Dios a su palabra no depende de la fidelidad del hombre. En las escrituras, Dios había provisto todo lo necesario para la salvación del hombre judío como gentil. El problema de los judíos fue que trataron de establecer su propio camino de justicia y de salvación aparte de las escrituras. Ellos solamente se apegaron a las promesas que Dios había hecho a Abraham, pero se habían olvidado del resto de su palabra. Ellos creían que Dios era únicamente fiel a sus promesas, pero en realidad Dios es fiel a sí mismo, a su palabra. Como afirma Pablo, en Romanos capítulo 10, vamos a ir por un momento allá, Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Escuchen lo que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, ellos eran muy celosos, estrictos, pero no conforme a ciencia. Es decir, el celo que tenían los judíos no era conforme al conocimiento de las escrituras. Ellos eran muy celosos de lo que creían o de lo que afirmaban. Eran muy celosos de Dios. El problema con ellos era que no era conforme al conocimiento de las santas escrituras. Porque ignorando la justicia de Dios, y entonces aquí esa ignorancia de las santas escrituras los llevó a crear o a establecer su propio camino de justicia, como les dije hace un momento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, si se dan cuenta. ¿Y cuál era la suya propia? La de las obras. Ese era el camino de justicia que los judíos habían diseñado. Olvidándose de las escrituras, ellos establecieron el camino de las obras para ser salvos. Y dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La que es por medio de la fe en Jesucristo. Como dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta entonces del error que los judíos tenían? Ellos, ignorando las escrituras, ignorando la palabra de Dios, habían tratado de establecer su propio camino de justicia. Un camino que no era lo que Dios les había dicho. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver con el hombre, sino que está centrada en su propio ser y en torno a su palabra. Ahora, veamos el segundo error que los judíos tenían respecto a la fidelidad de Dios, respecto al concepto de la fidelidad de Dios. Y tiene que ver con el límite, el límite de la fidelidad de Dios. Ellos limitaban la fidelidad de Dios. En parte ya lo dije, pero ahora voy a ser mucho más claro. Los judíos afirmaban que la fidelidad de Dios se centraba en las promesas a su pueblo. Pero como acabamos de ver, la fidelidad de Dios se centra en torno a su propio ser y a su palabra. Esto quiere decir que Dios es fiel no solo a sus promesas, sino también a sus advertencias. Repito, Dios es fiel no solo en cuanto a sus promesas, él también es fiel en cuanto a sus advertencias. Y esto es muy importante por el primer punto que acabo de mencionar. Dios no es fiel al hombre, Dios es fiel a su palabra. Y su palabra incluye tanto promesas como advertencias. Algo que los judíos parecían haber olvidado u obviado a propósito. Muchas de las más grandes promesas de Dios estuvieron también acompañadas por las advertencias más severas. Los judíos solo tomaban una parte. Parece que es un problema común en estos días también, ¿no? Tomar un texto de las Escrituras y decir, yo me quedo con esto, y se olvidan del resto. Muchas de las más grandes promesas de Dios estuvieron acompañadas por las advertencias más severas. Y la mayoría de esas promesas eran condicionales. Se basaban en la fe y obediencia de su pueblo. En el mismo contexto en que Dios hizo pacto con Israel en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Miren lo que encontramos allí. Dios había prometido bendecir a Israel. Dios había prometido que Israel sería su pueblo, que él sería su Dios, que Israel sería su reino de sacerdotes y de gente santa. Pero miren cómo empieza. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos? Los judíos parecían haber olvidado esa advertencia. Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido. Ahora esa palabra conocido no es solamente, oh, yo los conozco. Como nosotros decir, no sé, conocemos ahí un grupo, unos compañeros en el trabajo o X cosa. No. La palabra conocer es mucho más profundo, mucho más íntima. La palabra conocer aquí es amar. Y miren lo que dice Amós 3, 2. A vosotros solamente he conocido, he intimado, he amado, escuchen, de todas las familias de la tierra. Si Dios tiene, bueno, sigue teniendo un amor especial por esa nación. Pero miren lo que dice. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Los judíos solamente se quedaban con la primera parte. Dios nos ha amado de entre todas las familias de la tierra. Somos su especial tesoro, así que no nos puede pasar nada. Nuestra incredulidad no anulará la fidelidad de Dios. ¿Van conectando? Pero se les había olvidado la advertencia. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Los judíos creían y afirmaban la fidelidad de Dios únicamente para las promesas, pero pasaron por alto las advertencias. Así, limitaban la fidelidad de Dios. De esa manera la limitaban. Entonces, si las bendiciones de una promesa, siguiendo con la idea, no se materializaban o no se hacían realidad, escuchen. No era porque Dios fuese infiel o mentiroso. Si las promesas no se hacían una realidad para estos judíos inconversos, incrédulos, no era porque Dios fuera infiel o mentiroso. Era debido a que su pueblo fue incrédulo y no obedeció las condiciones de la promesa. Ese era el problema. Las escrituras dan testimonio de mí, le dijo a los judíos. ¿Cuál es el problema? Que no quieren venir a mí. No quieren venir a mí para que tengan vida. Sin embargo, escuchen esto. Su incredulidad, la incredulidad de los judíos no podía impedir la salvación que Dios habría de traer sobre su remanente escogido por gracia. Y esto nos lleva al tercer concepto erróneo que los judíos tenían respecto a la fidelidad de Dios. Y es el alcance. El alcance de la fidelidad de Dios. Los judíos todos creían que el mero hecho de ser hijos físicos de Abraham los iba a librar de la ira venidera. Ya hemos dicho que los judíos estaban mal en cuanto a la definición misma de fidelidad de Dios. Los judíos limitaban la fidelidad de Dios únicamente a las promesas, olvidando las advertencias, pero ahora ellos también tienen un problema con el alcance de la fidelidad de Dios. Como les digo, los judíos creían que por el mero hecho de ser hijos físicos de Abraham todos los judíos iban a ser salvos, iban a ser librados de la ira venidera. Alguna vez dijimos aquí que la Midrash, la interpretación rabínica de la ley, enseñaba que Abraham iba a estar parado en la puerta del infierno y no permitiría que ningún judío entrara allí. Sin embargo, las pocas promesas incondicionales que Dios hizo estaban dirigidas a la nación de Israel en general, no a todos y cada uno de los judíos. ¿Escucharon esto? Las promesas que Dios hizo a su pueblo en el antiguo pacto fueron hechas a su pueblo en general, no a todos y cada uno de los judíos. Dios hizo un pacto allí, de carácter perpetuo, esto es muy importante. Es decir, a aquellos que mediante la fe y la obediencia siguieron las pisadas de sus padres. Y esto, como vamos a ver en Romanos capítulo 11, por pura gracia. Es verdad, al principio se leyó Génesis 17. Dios hizo un pacto allí, de carácter perpetuo, con Abraham y su descendencia. Pero, ¿qué hay de aquellos que violaban el pacto? Romanos capítulo 11, versículos 1 al 6. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, ¿por completo? Es decir, ¿ya no hay salvación para ningún judío? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, Pablo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció o amó? Otra vez, el mismo término. Al cual amó. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Elías pensó que era el único. Él peleó solo. Señor, aquí estoy solo. No hay más nadie. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, y nosotros podemos decir exactamente lo mismo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Noten, en Romanos 10 dijimos que los judíos, ignorando las Escrituras, trataron de establecer su propio camino de justicia y de salvación, un camino a través de las obras. Pero, ¿qué está diciendo Dios en Romanos 11? Que es la salvación, que la justificación, nada tiene que ver con las obras, es únicamente por gracia. ¿Y quiénes van a ser salvos? ¿Todos y cada uno de los judíos? No. Únicamente aquellos que fueron escogidos por pura gracia. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Ven que la salvación no era para todos y cada uno de los judíos en particular? Ellos creían que era para todos. No era para todos. La salvación de Israel como nación es tan inevitable como irrevocable son las promesas de Dios. Eso lo dice Pablo más adelante en el versículo 29. Este es un versículo que exclama de una manera fenomenal la fidelidad de Dios y hablando precisamente en el contexto de la salvación de Israel. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que Dios para nada es infiel. No es mentiroso. No ha engañado a nadie como pretendían objetar al apóstol aquí. La salvación de Israel, como les digo, como nación es tan inevitable como irrevocables son las promesas de Dios. Pero esa certidumbre futura no suministra a los judíos como individuos mayor garantía de ser salvo en el presente que la del gentil más pagano de todos. Ahora, esto es interesante también. Ya sabemos que no todos y cada uno de los judíos van a ser salvos. Ya lo dejamos claro. Quiere decir que los judíos el día de hoy tienen exactamente la misma posibilidad de ser salvos que cualquier gentil. Es decir, que usted y yo tienen exactamente la misma posibilidad y la misma garantía, por supuesto. Miren, Romanos 11, versículos 30 y 31. Pues, como vosotros, hablando a los gentiles, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, judíos, así también estos judíos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, ellos, judíos, también alcancen misericordia. ¿Se dan cuenta de algo aquí? La oferta del Evangelio es igual en este momento tanto para judíos como para gentiles. A Dios en su infinita soberanía y en su infinita sabiduría le plació que la nación de Israel se revelara en contra de su pacto y de sus promesas para que fuesen el día de hoy salvos de la misma manera como nosotros los gentiles somos salvos. Es lo que está diciendo el texto. Nosotros éramos desobedientes antes y Dios tuvo misericordia. De la misma manera, dice ahí, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, ellos ahora sean salvos de la misma manera. Alcancen misericordia. Y por eso Pablo concluye el versículo 33. ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¿Verdad? Es tremendo, es increíble lo que Dios ha venido haciendo con su pueblo, Israel, y con nosotros los gentiles también. El error de los acusadores de Pablo radicaba en creer que las promesas incondicionales de Dios para la nación de Israel se aplicaban a todos los judíos de todos los tiempos. Pero como Pablo lo deja, bueno, ya está claro, pero también Romanos 9, versículos 6 al 8, escuchen como dice el apóstol allí, no que la palabra de Dios haya fallado, no que Dios sea infiel, no que Dios sea un mentiroso, no, porque no todos, aquí viene, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, o sea, físicos, son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, aquí, hasta el momento, los judíos podrán decir, Pablo, pero todos somos hijos de Isaac, si ese es el caso, todos también venimos a ser hijos de Isaac. Pero Pablo explica qué es lo que quiere decir cuando trae a Isaac, en este caso, esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne, y esto es interesante, porque Pablo trae a Isaac en esta explicación, no porque todos los hijos físicos de Isaac fueran a ser salvos, sino por la forma en como Isaac vino a este mundo, ustedes saben, ¿no? Ismael vino de producto de una relación natural entre Abraham y Agar, eso era lo normal que iba a pasar, pero Isaac era el hijo de la promesa, Isaac fue tenido en la vejez con una mujer estéril, Isaac fue un milagro, y eso es lo que realmente se ocupa para ser hijo de Abraham en el espíritu, se ocupa un milagro de Dios, por eso dice aquí, esto es, no los que son hijos según la carne, no por ser hijo físico de Abraham y de Isaac, no, sino que los que son hijos según la promesa, como Isaac, estos son contados como descendientes, wow, así que la incredulidad de Israel como nación no anula la fidelidad de Dios a su promesa, veamos la respuesta a dicha objeción, ven que no estaba tan sencilla la objeción que los judíos trajeron, versículo 4 de Romanos 3, de ninguna manera, dice Pablo, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado, esa frase de ninguna manera en el griego era la expresión de negación más enérgica en el griego y usualmente llevaba la connotación de absoluta imposibilidad, en realidad era mucho más fuerte que decir de ninguna manera, en absoluto, de ningún modo, es como un juramento negativo mucho más fuerte de lo que sugiere la misma expresión, es como si Pablo estuviera diciendo por supuesto que Dios no puede ser infiel a sus promesas ni en ningún otro sentido, eso es absolutamente imposible, eso no significa de ninguna manera, es una imposibilidad absoluta, Dios no puede ser infiel ni a sus promesas ni a sus advertencias, es decir, a su palabra, antes bien, aquí viene el contraste, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y aquí Pablo llama a Dios veraz, verdadero, no solo porque él es fiel al cumplimiento de sus promesas, los judíos estaban de acuerdo con eso también, sino también porque cumple efectivamente todo cuanto dice, pues cuando habla lo hace de tal manera que su orden es obedecida tan pronto como acaba de ser pronunciada, así de veraz es Dios que cuando él habla no tienen que pasar diez mil años para que se cumpla, sino que él lo puede hacer en el mismo instante que lo dice, cuando Cristo le dice a Lázaro sal fuera Lázaro no se tomó unos días allí, Lázaro salió en el instante porque su palabra es fiel y verdadera, la veracidad hermanos es uno de los atributos de Dios también, es parte esencial de su propio ser, él es la verdad y define lo que es verdad, eso significa que Dios es veraz, que él es en sí mismo la verdad y define todo lo que es verdad, todo lo demás que los hombres puedan decir o argumentar aparte de su verdad, aparte de él, es mentira, es lo que está diciendo el texto aquí, si los hombres lo llaman mentiroso, él sigue siendo veraz porque su verdad es inmutable y fiel, rápidamente el Salmo 19, miren como dice versículo 7 al 9 la ley de Jehová está hablando por supuesto de la palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos ese es nuestro Dios un Dios que es veraz que no importa lo que los hombres puedan decir de él él permanece fiel fiel él es verdadero por el contrario Pablo presenta aquí el contraste el hombre es mentiroso y no solamente con frecuencia abusa de las promesas el hombre sino que no las cumple simplemente el hombre no cumple por naturaleza pero además escuche porque por naturaleza ama la mentira y huye de la verdad esa es la naturaleza de todo hombre ama la mentira y huye de la verdad esta parte de que el hombre es mentiroso puede ser tomada principalmente del salmo 116 11 en donde David confiesa que nada hay verdadero ni cierto en el hombre ni de lo que de él procede allí dice dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso todo hombre es mentiroso aquí Pablo simplemente está proclamando que Dios es veraz es fiel es verdadero es inmutable en sus propósitos mientras tanto el hombre es mentiroso si miramos tan solo unos versículos más adelante mismo en el capítulo 3 de Romanos vemos en los versículos 13 y 14 lo siguiente mire lo que dice Pablo sepulcro abierto es su garganta con su lengua que engañan veneno de aspires ahí debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura esa es la condición natural del hombre es mentiroso y pues con razón porque como dice por ahí el dicho de tal palo tal astilla el hijo se parece a su padre dice Cristo vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer y sabe que dice exactamente después que el diablo es mentiroso y padre de mentira por lo tanto todos los hijos descendientes espiritualmente de Satanás tienen que salir a su padre son mentirosos y engañadores por naturaleza la verdad de Dios no depende jamás de la verdad humana no importa que los hombres traten de opacar y refutar la verdad de Dios esta permanece para siempre ahora como siempre lo hace Pablo invoca a la autoridad de las escrituras con cierta regularidad para reforzar su enseñanza y en esta ocasión lo hace trayendo el salmo 51 ustedes recuerdan el salmo de David ¿no? salmo penitente salmo 51 pero el versículo 4 de manera específica dice contra ti contra ti solo he pecado ustedes saben ya de que se trata todo esto el contexto del pecado de David de adulterio de asesinato Natán lo confronta ¿verdad? y una vez David se da cuenta de lo que está pasando de que él es el hombre que merece morir entonces confiesa su pecado dice en el versículo 4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos ahora esta confesión es interesante David por supuesto había pecado con Bezabé había pecado contra Orias pues imagínese no solo le quitó su esposa sino que le quitó la vida también este pero David está reconociendo aquí algo sumamente grande que había pecado contra quién contra Dios ese era el problema principal de David claro David tuvo problema seguramente con su familia y la familia de Orias y todo eso pero el problema principal de David era con su Dios con su santo Dios era el problema por eso aquí confiesa contra ti contra ti solo he pecado un ejemplo de cómo arrepentirnos contra ti contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos ahora cuál es la razón de por qué David dice estas palabras sigue diciendo el salmo para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio es decir es decir David cuando hace esta confesión él lo hace con el propósito de dejar limpio el nombre de Dios tú eres santo tú eres Dios tú eres puro sin mancha yo soy el que he pecado y he hecho lo malo delante de ti para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio el significado es no obstante que la verdad de Dios puede ser negada por nuestra mentira e infidelidad ella la verdad se manifestará más evidente y más clara como les digo David lo que hace al confesar su pecado es destacar la justicia de Dios de una manera clara y franca en torno a su pecaminosidad eso es lo que pasa aquí como David testifica diciendo que aunque él sea un pecador Dios siempre es un juez justo y equitativo sea cual fuera su manera de castigar y ganará su causa contra todas las calumnias que los cínicos murmuren en contra suya no importa cuánta maldad cuánto pecado aún todo ese pecado en realidad lo que hace es resaltar la justicia de Dios cuando dice allí el texto para que seas tenido por puro en tu juicio quiere decir cuando el Señor juzga cuando cuando el Señor juzga él simplemente va a ser tenido por justo nadie lo va a poder refutar esa alocución no quiere decir sino que Dios en todos sus juicios es digno de alabanza aunque los cínicos murmuren en contra suya y se esfuercen con sus lamentos y todas sus fuerzas por negar su gloria y hacerle odioso él sigue sentado en su trono y gobierna con toda justicia como afirma el Salmo 45 versículo 3 tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino cuando David hace esta confesión de su pecado lo que él está reconociendo es la justicia divina la justicia de Dios así pues la aplicación de este testimonio de David en el pasaje actual en el pasaje de Romanos sería la siguiente si es cierto que todos los pecados humanos contribuyen a hacer la gloria del Señor más evidente eso fue lo que David hizo este en alguna manera engrandeció la justicia de Dios al confesar su pecado si es verdad que eso ocurre y si él es por su verdad glorificado principalmente se deduce que la vanidad la inconstancia y la mentira sirven más bien para probar su verdad que para destruirla si es decir nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios cuando nosotros pecamos en realidad si nos vemos frente a la justicia y a la santidad de Dios va a resplandecer con mayor gloria es como un hermoso diamante en un paño negro si ustedes ponen un diamante en un paño blanco lo vas a ver hermoso pero no como cuando lo pones en un paño negro cuando ves todos sus puntos en todo su esplendor y en toda su gloria de la misma manera ocurre cuando nosotros pecamos en lugar de nosotros opacar la justicia y la fidelidad de Dios lo que hacemos es resaltarla escuchen como dice Nehemias capítulo 9 versículo 33 pero tú eres justo está reconociendo la justicia de Dios en todo lo que ha venido sobre nosotros David tuvo que reconocer que Dios fue justo cuando un hijo violó a su hermana David tuvo que reconocer que Dios fue justo cuando un hijo procuró usurpar el trono David tuvo que reconocer que Dios es justo cuando un hijo mata a su hermano increíble esto es lo que Pablo está reconociendo también aquí en Romanos capítulo 3 y Nehemias dice exactamente lo mismo pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho a pesar de nuestro pecado tú sigues siendo justo más nosotros aquí está el paño negro mostrando el diamante más nosotros hemos hecho lo malo la infidelidad del hombre lejos de opacar el diamante de la justicia de Dios hace que ésta se destaque en alto relieve al final todos los santos los proclamarán como dice Apocalipsis 15 3 grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos al final todos los santos van a dar gloria a Dios por su justicia y su verdad rápidamente unas aplicaciones para terminar primero no debemos poner nuestra esperanza en nada que el hombre pueda ofrecer escuchen no debemos poner nuestra esperanza en nada que el hombre pueda ofrecer porque conforme dice una cosa luego dice otra ¿cierto? y así sucesivamente el hombre cambia de parecer rápidamente el hombre es mutable ni siquiera en nuestros propios corazones podemos creer porque como también dice la Biblia son maldita mente engañosos tú dices no yo no confío en nadie pero confías en ti mismo y tú eres hombre maldito el hombre que confía en el hombre no puedes creer ni en ti mismo en tu propio corazón porque te engaña para maldición solo Dios es inmutable y fiel en su ser y perfecciones y por lo tanto solo Él es digno de toda nuestra confianza y nuestra adoración solo Él es digno de nuestra confianza y nuestra adoración porque porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos tengo aquí más pasajes pero el tiempo ya no me alcanza número dos las grandes promesas de Dios por lo general van acompañadas de serias advertencias escuchen las grandes promesas de Dios que solo las queremos agarrar por lo general van acompañadas de serias advertencias por lo tanto debemos tener presente que así como Dios es fiel al cumplir sus promesas en Cristo también lo es cuando ejecuta sus juicios sobre aquellos que se resisten creer a su palabra Dios es fiel las escrituras dan testimonio de mí si ustedes vienen a mí tienen vida eterna el problema es que no quieren venir a mí como dice Juan capítulo 3 y el versículo 36 creo que resume muy muy bien lo que lo que queremos decir en esta aplicación Juan 3 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna esa es una promesa si tú crees eres salvo tienes vida eterna amén pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él amén amén también porque conforme cumple sus promesas cumple también sus advertencias número 3 así como no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes físicos de Abraham son todos hijos de igual manera no todos los que tienen el sobrenombre de cristianos o son hijos de creyentes bautizados y miembros de la iglesia son realmente herederos de la promesa esta aplicación es un poquito fuerte yo sé pero debo traerla porque es parte del tema los judíos creían que por ser hijos de Abraham y de Isaac que por tener el sello de la circuncisión iban para el cielo pero no todos los que descienden de Israel son israelitas no todos los que dicen que son cristianos realmente lo son si no crees por la fe en Cristo y te arrepientes no solo de tu pecado sino más importante aún como le pasó a los judíos ellos habían establecido su propio camino de justicia si no te arrepientes de la falsa confianza que tienes en ti mismo o en tu herencia religiosa y familiar te hundirás junto con todos los judíos hijos de Abraham impenitentes e incrédulos en el lago que arde con fuego y azufre ¿saben qué les dijo Juan el Bautista a los judíos que no creían la predicación del arrepentimiento? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras si ustedes creen que porque porque son creyentes porque vienen a la iglesia porque participan de la cena en fin no eso no te va a salvar eso no te garantiza la salvación y si es el caso Dios va a levantar hijos de Abraham de cualquier lugar ese no es el problema Dios no tiene problema con eso pero tú eres el que estás metido en un problema si crees que haciendo eso vas a ir al cielo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos escuchen una vez más esta amorosa invitación en contraste con la actitud de los judíos Juan capítulo 1 versículos 11 y 13 es lo más claro que se puede decir a lo suyo vino ¿quién? Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ¿quiénes? judíos a lo suyo vino es decir a dar su vida en rescate ¿pero qué pasó con los suyos? con los judíos no le recibieron ahora mire cómo sigue el texto a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron ¿quiénes? es decir a los que creen en su nombre ¿qué ocurre? les dio potestad de ser hechos hijos de Dios amigo que estás aquí joven que estás aquí Dios no quiera que ocurra lo que le pasó a los judíos que Cristo vino a salvarlos y ellos no quisieron ellos no quisieron no aceptaron la salvación del Señor pero si crees entonces serás hijo de Dios y dice el versículo 13 miren que eso está muy de acuerdo con lo que Pablo dijo en Romanos 9 los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios solamente están esas dos opciones o crees o no crees aceptas o no le recibes o no al que cree tiene vida eterna pero el que rehúsa la ira de Dios está sobre él Dios no quiera que nos pase lo de los judíos que cuando vino la salvación al pueblo ellos la rechazaron pero si estamos con Cristo como dice Pablo en Galatas 3.29 ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa oremos Padre nuestro gracias te damos por por tu palabra verás verás es fiel y verdadera toda ella es verdad tus juicios son justos no tenemos absolutamente nada que reprochar en contra tuya tú eres fiel y verdadero eres inmutable Señor gracias te damos por esa fidelidad gracias por esa inmutabilidad gracias porque podemos confiar en ti no como en los hombres pero tú si eres digno de confianza y te rogamos Señor por aquellos que aún no han depositado esa confianza en ti para que no esperen más para que se den cuenta que todo en este mundo es vanidad es frustración porque todo el mundo todos los hombres están bajo maldición pero en ti Señor en ti hay esperanza hay seguridad porque tú eres fiel a lo que prometes y si venimos a ti Señor como tú has prometido tendremos la salvación así que te rogamos Señor por aquellos que aún no han querido creer en Cristo para que no esperen más Señor te lo suplicamos oh Dios en Jesucristo y para su gloria Amén Amén Amén.